A ver, pues colectivos, os los cito porque son un montón. Están los Scouts de Kixai, está la Oficina de Derechos Sociales, está el Taller de Reparación de Bicis, la Asociación de Vecinos Los Pinos de Retiro Sur, un huerto urbano comunitario en Adelfas, Los Tricoteantes, que esto os puede parecer un poco de títere, pero no, es Tricotosa. Hay dos grupos de consumo ecológico, el Club de Novela Negra y Policiaca, Ágora Sol Radio Ahora y además la tienda gratis. Tenemos una tienda gratis en la que se pueden depositar y recoger cualquier tipo de ropa y de cualquier talla y está asequible todos los días para los vecinos. Luego además es el Centro Social Daco Bijo, aunque no están integradas plenamente en lo que es seco, pero Daco Bijo o Apoyo o Infraestructura, la Asamblea Popular de Retiro, desde el principio. Ha habido siempre un nexo de unión porque la plaza es dura, la climatología a veces no ayuda y siempre en seco, siempre hemos tenido un tejado, con humedades, pero un tejado. El Banco de Tiempo, de Entre Horas, que salió también de la Asamblea Popular de Retiro, hace aquí sus reuniones. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, recientemente, la PA, también está entre estas paredes y está celebrando semanalmente sus reuniones. Y la última urdimbre, como nos gusta, esa palabra nos gusta mucho en seco, la última urdimbre que se ha hecho es la Plataforma de Retiro por lo Público, en la que se han intentado juntar colectivos de enseñanza, sanidad, todo lo que corresponda a servicios sociales públicos o servicios públicos en nuestro distrito. Y, bueno, eso es lo que hay en seco. Sí, y no solo entre los dos distritos. La metáfora del puente siempre la hemos usado, porque entendemos que en el espacio del Centro Social Seco siempre ha sido un espacio en el que se han puesto en común diversas orillas y siempre ha sido un espacio... Digamos que nuestra ubicación geográfica actual sirve de metáfora para explicar también por dónde estamos. Estamos en el margen de un distrito, en la orilla que comunica un distrito con otro, en la orilla de un distrito que es el distrito de Retiro, que cuenta con barrios como el de los Jerónimos, que es uno de los que tiene una renta per cápita más alta de toda la ciudad y, sin embargo, se encuentra en uno de los barrios del sur, que es el barrio de Adelfas, que tiene una composición social y tal, se parecería bastante más al del puente Vallecas. Y, además, estamos en este edificio, que es un edificio emblemático también, el edificio que se conoce en el barrio por Las Chapas, es un edificio de la empresa municipal de la vivienda y, bueno, de alguna manera fue un espacio que en su momento también solucionó algunos problemas de vivienda del barrio, que hace años había bastante infravivienda, había chabolas y tal, y fue una de las primeras reivindicaciones también, o una de las primeras logros del movimiento vecinal del barrio, este edificio. Entonces estamos siempre como haciendo de frontera entre un distrito y otro, entre unos barrios y otros, entre unas generaciones y otras, incluso dentro del ámbito de los movimientos sociales y del asociacionismo y del movimiento popular, pues haciendo también un poco, tratando de hacer de nexo, de unión y de vínculo, de puente entre unos colectivos y otros. La buena parte de la historia de ESECO ha sido la historia de los vecinos del barrio y de las vecinas del barrio por permanecer en el barrio, es decir, sobre todo lo que se refiere al ámbito de lo que se conoce en el barrio como Las Californias, que es la zona que está pegada a las vías del tren, y digamos en la esquina, en el rincón entre las vías del tren y la M30, ahí había una zona de casitas bajas que en su momento casi se prolongaba hasta aquí y que se prolongaba a ambos lados de lo que es ahora la M30. Las primeras expropiaciones vinieron para construir la M30 y acabar, había una zona de casas bajas y de huertas y luego, digamos, a ambos lados del puente se mantuvieron reductos de casas bajas y que en este caso, y a este lado del puente, pues era como la parte más antigua, más que conservaba, pues todo lo que era la vida, la vida tradicional de un barrio de Madrid que era casi un pueblo, porque además estaba, incluso a nivel administrativo, estaba casi fuera de Madrid ya. Y bueno, desde los años 90, esa zona del barrio estaba afectada por un plan espacial de remodelación interna que suponía, pues una remodelación de un barrio, se tira todo el barrio y se vuelve a construir nuevo. Y entonces la pelea fue por la permanencia de los vecinos, de aquellos vecinos en el barrio, para que siguieran estando en el barrio de, en este caso, en el barrio de Adelfas, en las Californias, y también luego, pues por mantener, por garantizar la permanencia del centro social seco también en el barrio, que es una realidad pues que sin el territorio pues no se entiende y no tiene sentido. En noviembre del 91, un grupo de chavales, un grupo de chavales, sí, sí, pues yo tenía en ese momento 19 años, o sea que ya hace, ya va haciendo algún tiempo, pues decidimos que ante la falta de respuesta institucional a la reivindicación que ya venía de lejos de locales para las asociaciones y para los jóvenes y los vecinos del barrio, pues ante aquella falta de respuesta decidimos dar la respuesta a nosotros mismos. Se había quedado vacío el colegio Juventud, que era un colegio que ocupaba parte, o sea, ocupaba uno de los edificios que era parte del colegio y lo ocupamos y pusimos en marcha el centro social, en el corazón de las Californias, digamos, en frente de lo que es ahora el centro cultural Luis Pedro, que también es fruto de aquella pelea y, bueno, a partir de entonces pues se puso en marcha una historia que ha sido larga y además de intensa, es decir, porque, bueno, pues en aquellos años se sufrió un periodo bastante duro en el que, bueno, pues se caracterizó entre otras cosas porque empezó a proliferar el tráfico de heroína en la zona, venía sobre todo de los poblados que desmantelaron de la celsa, etcétera, y entonces se produjo un deterioro ambiental, social, urbano, etcétera, en la zona muy acusado, ¿no? Que puso en cuestión que amenazaba gravemente pues eso por lo que peleábamos que era por la continuidad de la permanencia de los vecinos, de los proyectos sociales a los que estaban vinculados los vecinos, etcétera, en el barrio y fue un elemento de presión importantísimo y fue un elemento con el que hubo que luchar de manera bastante pues ardua y para no caer precisamente en la tentación de algunas falsas soluciones rápidas, ¿no? Que siempre se ponen sobre la mesa cuando hay un problema de ese tipo, ¿no? Entonces eso se utilizó como si dijésemos de motor, de palanca, para que en lugar de caer en esas soluciones fáciles, entre todos, entre todas, poner en marcha un proceso participativo que dio lugar a un planeamiento urbanístico alternativo que fue la respuesta de los vecinos y vecinas del barrio al plan de remodelación del ayuntamiento. Fue una generación complicada aquella, la erupción de la heroína en los 80, vamos, hizo debacles absolutas en los barrios. Yo, por lo menos, yo no estaba aquí, yo no me crié en Adelfas ni en Retiro, pero me crié en Parla y Parla también sabe mucho de heroína y la solución que aquí se hizo de pegar una patada al colegio, que a mí eso siempre me ha parecido muy poético, ocupar el cole y a partir de ahí diseñar o intentar o ilusionarse con una alternativa diferente, pues a mí me parece precioso. De hecho, lo que comentaba es de la parte, digamos, triste de la historia es que efectivamente nosotros partimos ya de una derrota. Nosotros lo decimos, o sea, esto es una respuesta ante una derrota. La derrota es la imposibilidad de impedir que se desarrollara la remodelación del barrio, que en lugar de aquello lo bueno hubiera sido que se respetara digamos el urbanismo de la zona y las especificidades de la zona y se hubieran no remodelado sino rehabilitado las casas y se hubiera conservado los modos de vida, etcétera, que se daban ahí. Eso, nosotros no tuvimos fuerza suficiente para conseguirlo. Tuvimos fuerza suficiente para conseguir algo que no era tan hermoso como aquello pero que bajo nuestro punto de vista tiene mucho valor, que era la permanencia de los vecinos y vecinas porque entendemos que el barrio no son las calles, no son las casas, no son los parques siquiera, sino son las personas y el entramado de relaciones, de complicidades, etcétera, que son capaces de trazar a lo largo de su vida. Pues ya te digo que fue una cosa muy intensa y además fue un aprendizaje también muy rico para la gente que estábamos allí. La gente que habíamos ocupado el Centro Social era gente del Instituto Isabel la Católica que es el instituto digamos de retiro, el Instituto Público de Retiro y luego gente del barrio que estábamos organizados como si dijésemos en el colectivo de jóvenes que había vinculado a la asociación de vecinos, a la asociación vecinal del barrio que era Los Pinos como sigue siendo y bueno, pues ya se venía arrastrando esa pelea por la permanencia, por garantizar que los vecinos del barrio se quedaran en el barrio, etcétera. Y ya te digo, arreciaron las dificultades y con ellas arreció también la energía para salir adelante porque era una cuestión de vida o muerte, entre comillas, no es que nos fueran a matar, pero si no lo solucionábamos nos teníamos que ir de ahí y entonces aquel proyecto desaparecía. Y bueno, el resultado ha sido que de todo lo que se planteó en la propuesta vecinal que era fundamentalmente cuatro ejes en lo que llamamos planeamiento urbanístico alternativo era realojo de los vecinos en el barrio, realojo del centro social en el barrio, construcción de un centro cultural en el edificio de la corrala que había al final de la calle Luis Pedro y construcción de un proyecto que era la cooperativa de vivienda joven que era lo que pretendíamos es que el ayuntamiento hiciera un edificio de vivienda que fuera en régimen de alquiler y que fuera gestionado por una cooperativa de jóvenes del barrio. Se consiguieron tres de los cuatro ejes se consiguió el realojo de los vecinos el realojo del centro social que ahora está puesto en cuestión y por eso decretamos la alarma rosa y bueno y se consiguió también algo que es bastante importante que es que el edificio que es un edificio además que se ve desde las vías del tren que está pegado a las vías del tren que es una una antigua una parte de una antigua fábrica de aceite que había en el barrio en el solar del varón que llamaban pues que eso se protegiera que se fuera declarado de interés histórico artístico no se pudiera tirar y hicieran ahí un centro cultural y un centro y un centro para mayores también lo hicimos improvisando fundamentalmente es decir no teníamos ni idea de cómo lo íbamos a hacer y fuimos aprendiendo sobre la marcha el hicimos nosotros siempre decimos que empleamos varios términos para explicar lo que hicimos uno es que hicimos una investigación acción participativa no como lo llamamos no no estructurada o no es decir que no sabíamos que eso o sea o alguno lo sabría pero pero la hicimos es decir lo que hicimos fue preguntar a quienes teníamos alrededor oye cómo hacemos qué es lo que hace falta para que nos juntemos para que nos unamos todos y entonces de todo de todos los sectores había que construir digamos un sujeto que defendiera un proyecto porque sin un sujeto que defienda un proyecto el proyecto es papel no es nada más un proyecto un papel si no tiene detrás vidas si no tiene detrás deseos sueños gente que se une para conseguirlos no es nada eso también lo hace más complejo porque el papel lo aguanta todo cuando tienes que conseguir que ese papel tenga detrás una realidad material y una realidad social tienes que negociar con esa realidad social ya no es queremos yo qué sé la eliminación del estado de las clases aquí tienes que ver qué intereses hay en juego cuáles son tus aliados y qué reivindicaciones y qué elementos concretos puedes aunar fuerza realmente en un proceso material que va a ser de un enfrentamiento material de una lucha real de un conflicto un conflicto que va a enfrentar los intereses de un sector de la población en ese momento ligado a un territorio y por lo tanto muy pequeñito con intereses de bueno pues sabemos lo que están construyendo ahí es decir y además en un momento en el que el ladrillo jugaba el papel que jugaba en este país entonces bueno pues se hace con mucho cuidado y teniendo en cuenta esas cosas y luego echando la imaginación y sabiendo que estás aprendiendo en todo momento entonces siempre decimos que hicimos una iniciativa o una investigación y acción participativa no estructurada no me acuerdo como lo decíamos exactamente y y luego además pues decíamos vamos a hacer como la pantera rosa esto es por eso la mascota la mascota del centro social es la pantera rosa hay un episodio en la pantera rosa que le persigue el inspector Clouseau y ella no se pega con el inspector Clouseau ni sale corriendo simplemente pinta de rosa todo lo que el inspector Clouseau pinta de blanco de manera que cuando se quiere camuflar lo que hace es simplemente meterse en su entorno su entorno se parece cada vez más a ella pero ella también se parece cada vez más a su entorno esto es lo que decimos que hicimos cuando hay que negociar con la realidad nosotros dijimos bueno hay que negociar y al principio nos pensábamos que era que nosotros los poquitos que estábamos en el centro social íbamos a negociar con el ayuntamiento eso era mentira eso no podía ser porque íbamos nosotros a negociar con el ayuntamiento nosotros teníamos que negociar con el entorno y primero ser parte de ese entorno y construir una relación de complicidad con ese entorno entonces por eso decíamos que hicimos como la pantera rosa entonces cuando ya vamos a plantear nuestra reivindicación la planteamos no es ya que realoje en el centro social sino que realoje en el centro social a los vecinos que hagan un centro cultural es decir la reivindicación de la continuidad del centro social en el barrio es una reivindicación que se haya insertado en un programa mucho más amplio que es respaldado por un número importante de vecinos y vecinas del barrio y en ese proceso tú has trazado tus complicidades tus alianzas etcétera de modo que cuando llega el momento hay decenas de balcones que tienen banderas en el barrio pidiendo el realojo del centro social seco hay una movilización que reúne no sé a cuánta gente pero a varios miles de personas pidiendo el realojo de un centro social en un barrio y prácticamente nadie se atreve a decir quiero decir nadie se atreve a decir incluso a nivel institucional no hay nadie que se atreva a decir que es que somos una cosa que hay que eliminar y que hay que es decir fuimos capaces de construir un consenso muy amplio en torno a esto que defendíamos y yo creo que eso fue un poco bueno no sé si el secreto porque es una cosa que se hace en muchos sitios y que fue un poco el truco del almendruco para poder continuar nosotros nunca decimos ganar porque lo de ganar simplemente con poder continuar en el barrio es como que es nuestro objetivo es un compromiso es decir bueno en esta zona de Madrid siempre va a haber un reducto para la participación para la articulación de iniciativas para transformar la realidad en fin todas estas cosas no pues es que era como decía una cosa muy abierta el barrio muy abierta o sea era prácticamente un trozo de calle entonces en la calle ya sabemos lo que pasa pues en la calle hay gente muy maja gente muy maja que tiene unas dinámicas que a lo mejor dentro de un edificio no son tan majas y se produce cierto choque entre la parte que participaba en el centro social desde unas dinámicas más organizadas más politizadas más alternativas y la gente que hacía un uso del centro social como un espacio de convivencia y para hacer sus cosas pero no desde ese desde esa cómo decirlo perspectiva tan consciente tan organizada tan y hay cierto choque y de ese choque lo único que sale al final es que decidimos cerrar el centro social durante un año eso se hizo y al tiempo a iniciativa de otros compañeros de Vallecas que estuvieron ocupando por el barrio para conseguir una vivienda se reocupa el centro social el centro social seco y se inicia pues precisamente esta parte de la que hemos hablado que es a partir de ese año 96 cuando se empieza a estructurar más la pelea por las reivindicaciones en el barrio etcétera estamos hablando ya entonces nos planteamos a partir del año 97 que enfrentamos el final de los 90 con toda esta efectiva en esta segunda etapa vamos a llamarla así sí pero fíjate que la marcha rosa y conseguimos el realojo en este local en el que estamos ahora eso fue en el 2005 no la marcha rosa fue en el 2005 y el realojo fue en el 2007 pero la marcha sí fue en el 2005 o sea que después de la reapertura del centro estuvieron 10 años en el anterior centro seco hasta la llegada a este nuevo centro sí sí con todo hubo incendios hubo intentos de desalojo hubo bueno fue podríamos escribir una pieza de guerra y paz en pequeñín pues mira yo me acuerdo la primera vez que vinimos a ver esto este local que no nos lo podíamos creer o sea que no dábamos crédito a lo que porque nos parecía un lugar maravilloso de repente tendría que ser como un hotel de lujo esto pues imagínate es que lo otro tenía tela o sea los que conocéis el otro local lo sabéis que era o sea siempre decíamos que éramos insumisos en primer lugar a la ley de la gravedad porque no se explicaba o sea literalmente yo me acuerdo una vez que visitaron unos después de uno de los incendios hubo una visita de unos arquitectos que vinieron del ayuntamiento y estaban en el piso de arriba yo me subo al piso de arriba y los veo mirando al techo con la boca abierta absolutamente atónitos y les digo ¿qué pasa? y me dice uno sin mirarme sal de aquí digo ¿por qué? ¿qué pasa? sal de aquí digo ¿pero qué pasa? ¿se va a hundir esto? dice no se va a hundir tenía que haberse hundido ya hace mucho dice ¿dónde cojones se está sujetando esa viga? me decía el tío y la verdad es que era era una cosa un poco misteriosa lo que aguantó aquello entonces llegar aquí que era un sitio con baño con con baño o sea con un techo que se sujetaba respondiendo a una lógica de forma lógica sí a las leyes desconocidas de la física etcétera pues era todo un lujo y fue bueno pues fue fue un reto fue una dificultad pero también fue un cambio de ciclo importante que algunos nos dejó durante un tiempo un poco fuera de fuera de juego es decir no es lo mismo estar en un sitio pequeñito en el que tienes mil excusas para que la cosa funcione de una manera muy precaria y tal porque el edificio te permitía decir no es que mira aquí como estamos cuando ya tienes un local de estas características ya tienes que funcionar de otra manera ya no estás peleando contra una espada de Damocles ahí constante o sea lo del enemigo externo que une mucho y tal pues 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 esa amenaza de momento se diluye entonces pues se entra en una nueva fase que también ha tenido una parte muy rica porque ha habido creación de muchas dinámicas de muchas iniciativas nuevas etcétera hasta el momento en el que estamos pero también yo creo y esto es una opinión personal mía se entra en una fase un poco de estancamiento político como si dijésemos de alguna manera nos acomodamos en este espacio que no era el objetivo porque en un principio nosotros aceptamos esto como un realojo provisional nosotros entendíamos que el centro social seco tenía que tener continuidad en un local municipal en un centro cultural municipal con pleno derecho y en el que se reconociera de esa forma la actividad que venían desarrollando durante años los vecinos y vecinas del barrio organizados de diversas formas y entendíamos que ese era el objetivo cuando nos traen aquí tenemos que seguir y es un realojo provisional pero de alguna manera nos olvidamos de esa provisionalidad es lógico también y la vida sigue entonces eso yo sí creo que produjo cierto estancamiento político que sirvió para que los colectivos desarrollaran sus actividades además entre tanto pues fíjate surge el 15M surgen cosas nuevas y tal y también van surgiendo proyectos pues el desarrollo de la oficina de derechos sociales que a lo largo de estos años en el centro social yo creo que ha sido uno de los elementos fundamentales que le ha dado contenido y que le ha dado más fuerza y luego pues otras iniciativas quizá más modestas pero que también han ido teniendo lugar pues la formación del huerto urbano la línea de los grupos de consumo la continuidad con las reivindicaciones vecinales bueno pues ha ido sirviendo ha sido como una etapa de cinco años de gestación de lo que es lo que estábamos hablando ahora del futuro del centro social desde el momento en que hay que pagar un alquiler e intentar llegar a una cantidad al mes entre varios colectivos eso siempre supone una dificultad cada colectivo tiene unas posibilidades unos pueden más otros pueden menos y esto nunca ha sido fácil o sea el trabajo que desarrolla la gente aquí es siempre de carácter voluntario con lo cual el tema de los recursos económicos pues os podéis imaginar como va en el momento en que ya hay que pagar un alquiler a la empresa municipal de la vivienda pues la cosa cambia porque incluso desde como te planteas el trabajo cambia porque tienes otras necesidades que atender si pero no solo eso yo creo que también hay un elemento político de como se conciben este tipo de procesos que está ahí y que si genera una tensión interna pero genera una tensión interna dentro de los colectivos entre los colectivos dentro de los colectivos y dentro de las propias personas a nivel igual esos colectivos siempre estás en esa tensión y en ese bueno hasta qué punto esto es una concesión que merece la pena hasta qué punto esto va a desnaturalizar o no el proyecto hasta qué punto hasta cierto punto incluso yo bueno y así lo entendimos el conjunto de la gente que continúa con el proyecto del centro social veo que merecía la pena y que bueno en tanto en cuanto era un acuerdo provisional se podía aceptar ¿por qué? entre otras cosas porque digamos por un lado nosotros siempre y el discurso que hemos tenido desde el momento en que decidimos que íbamos a pelear por la cesión es decir que no íbamos a plantear más el no al desalojo sino el sí al realojo desde ese momento entendemos que tenemos derecho a que se nos ceda un espacio es decir no es una concesión benevolente sino que es simplemente la realización de un derecho que tenemos y lo tenemos porque somos la población organizada porque vivimos en un país que se dice democrático y a la población organizada que toma un poco la responsabilidad de dedicarse a cuestiones del común ¿no? pues el estado y la administración pública tiene que ceder recursos que al fin y al cabo son nuestros para poder desarrollar esos derechos el derecho de reunión el derecho de bueno pues todos los derechos políticos y sociales que tenemos reconocidos ¿no? eso por un lado entonces entendemos que tenemos ese derecho pero por otro lado al ser provisional y en este barrio no había una estructura o sea no había un edificio que permitiera desarrollar eso sino que era parte de nuestras reivindicaciones que se hicieron un centro cultural pues se llega a la solución provisional del alquiler esa solución ese acuerdo estaba acompañado de otro que era que ese alquiler estaba subvencionado es decir por parte del Ayuntamiento de Madrid por parte de Participación Ciudadana se iba a subvencionar por una línea de subvención que ni siquiera era especial para nosotros sino que existía un porcentaje de ese alquiler de tal manera que el resultado nos parecía aceptable y que tampoco iba a generar pues unas tensiones o una actividad o iba a torpedear o iba a entorpecer demasiado la actividad de los colectivos del centro social para poder cubrir esos gastos ¿qué ocurre? que enseguida llega la crisis ¿no? porque además la crisis llega antes a determinados sitios ¿no? y bueno pues enseguida llega la crisis y se utiliza de cuartada primero en estas cosas pequeñitas para luego está bien como metáfora incluso porque nos hubiera permitido ver lo que venía ¿no? es decir mira ya tiene una coartada para no cumplir todos los pactos que han hecho con la sociedad ¿no? entonces un pacto muy pequeñito que habían hecho con un sector de la sociedad muy pequeñito y ya empezaron a no cumplirlo ¿no? y fue precisamente el de pagar el alquiler el de pagar parte del alquiler por medio de las subvenciones nosotros llegamos a cierto punto les planteamos el problema también en términos políticos se lo ponemos sobre la mesa al gerente de la MV en ese momento y le decimos oye habíamos hecho este trato este trato no se está cumpliendo hay que reformular el trato de manera que sea asumible por las partes y le decimos bueno pues en la medida en que no habéis cumplido con la subvención nosotros vamos a cumplir con el pago solo en una parte en un porcentaje que consideramos ajustado a nuestra realidad y a nuestras posibilidades y un poco de justicia nos dicen que sí de palabra pero nunca se plasma ningún documento ni se lleva al consejo de administración de la MV ni nada de modo que nosotros hemos ido aguantando con eso nosotros consideramos que es absolutamente legítimo y cuando pasado el tiempo la nueva gerencia de la MV nos dice oye que debéis X dinero y decimos no oye que tenéis una deuda no 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 la deuda la tenéis vosotros entonces ponen cara de asombro si la deuda tenéis vosotros una deuda desde hace más de 30 años con este distrito de instalar equipamientos que permitan la realización de estas actividades esa es la única deuda de la que queremos hablar y cuando se resuelva esa deuda podremos hablar de muchas otras cosas pero esa es la deuda que ahí ese es el problema que hay entre el Ayuntamiento de Madrid y parte de los vecinos de este barrio sinceramente yo no sé si a lo mejor en alguna de las reuniones han dicho algo pero dudo mucho que realmente si nos desahucian y nos tenemos que ir de la chapa dudo mucho que le den otro uso o sea no ahora mismo realmente este este edificio tiene problemas de humedades tiene problemas incluso en invierno puede llegar a ser insalubre o sea no os lo digo en serio o sea aguantamos aquí porque es lo que tenemos pero realmente el edificio ofrece determinadas condiciones complicadas y no creo que lo vayan a destinar a nada no bueno teniendo en cuenta que ahora el Ayuntamiento de Madrid en el ámbito cultural se mueven lo que ellos denominan el nuevo paradigma que es mínimo y eso que significa pues eso en realidad significa no tenemos un pavo y no sabemos que vamos a hacer entonces le ponemos un palabra que es nuevo paradigma que es como energía azul y entonces pues dentro de la energía azul que no significa la energía azul esa del detergente pues es el nuevo paradigma bueno en realidad lo que significa no tenemos un pavo tenemos toda una serie de grandes contenedores fruto de una política de años de inversiones en una política digamos esta como megalómana y tal y entonces ¿ahora qué hacemos con eso? porque claro eso luego hay que llenarlo tú haces un edificio de estos y luego lo tienes que llenar de personal de muebles tiene unos gastos entonces ¿ahora qué hacemos? pues ahora nos tenemos que situar en un nuevo paradigma efectivamente claro a ver cómo pagas eso si no y bueno y yo lo de seco no tiene nada que ver con el nuevo paradigma lo de seco lo del desalojo de este local tiene que ver con que hay una empresa municipal de la vivienda que le tienen que salir las cuentas es decir que tiene una contabilidad y tienen que poner en algún sitio qué pasa con este edificio y con lo que no se les paga de alquiler y eso tiene cierta lógica a nivel formal hay un proyecto de desmantelamiento de la empresa municipal de la vivienda en esta lógica de privatizar y liquidar todo lo que es público y la empresa municipal de la vivienda es parte de eso que quieren privatizar entonces pues es un proceso forma parte de ese proceso vamos a limpiar vamos a sanear para poder privatizar eso es lo que hay detrás de de las prisas que les han entrado ahora con hacer algo con este edificio porque realmente con este edificio no porque el edificio no se lo plantean con estos locales con los bajos del edificio y bueno pues eso es algo que también hay que denunciar porque si en este país nunca ha habido una política pública de vivienda a partir de ahora con el desmantelamiento de la empresa municipal de la vivienda en esta ciudad probable desmantelamiento del IBIMA en esta comunidad y con la ley de régimen local en todos los ayuntamientos de todo el estado pues vamos a asistir a todavía un desmantelamiento más grave no sólo de lo que son los servicios públicos sino de lo que es la propia democracia entendida como la posibilidad de participar en política en los asuntos también más próximos ¿no? A ver hay una cosa que tenemos todo el mundo muy claro que es que en su momento nos fuimos para quedarnos y tenemos pensado seguir quedándonos aquí ¿opciones? pues vamos a ver ahora mismo tenemos un desahucio pendiente en la cabeza os suelto ya de repente lo de la marcha rosa que está convocada para el día 31 luego ya hablaremos un poquito más en detalle pero cuando la vamos a liar para que es el 31 que lo sepáis ¿vale? y en principio resistir aquí está también abierta la conversación y la línea del uso del Luis Pedro pero bueno es lo que decía antes Nacho estamos en palabras de momento en papel pues no tenemos gran cosa así en principio no hay ningún tipo de compromiso por escrito ni ni nada que se le parezca entonces yo creo que en principio tampoco yo por lo menos en cuanto a a mi colectivo tampoco es que nos planteemos grandes metas pues seguir en seco apoyar lo que hay y permanecer aquí luego supongo que habrá que ir improvisando también un poco sobre la marcha porque es complicado todo lo que sea intentar mantener y ahora que seco ha vuelto a un momento de plenitud porque el uso que se está dando ahora de las instalaciones la red de colectivos que están convergiendo ahora aquí es la mayor que en los últimos años y encima hay un ambiente de unión y un espíritu de precisamente de eso de permanecer y de trabajar juntos y seguir que yo creo que es lo que más importa ¿no? más que dónde hombre yo ya personalmente hablando a mi me gusta el viejo seco con sus humedades y con su insalubridad y con yo aterricé aquí venía de pues de la nada tampoco había estado nunca muy implicada en un centro social ni en nada de esto y de repente para mí fue un cambio brutal yo llegué aquí y me parecía una locura me parecía haberme metido en un dibujo animado esto era la improvisación constante el ir día a día buscando detalles siguiendo trabajando pero dentro de un descontrol que a mí me parecía increíble me ponía súper nerviosa pero que al final me ha parecido maravilloso a mí seco lo que me ha enseñado precisamente es esa capacidad de improvisar y yo creo que ahora mismo es uno de sus grandes puntos fuertes en cuanto a aquí y no sé no sé exactamente si ni siquiera nos deberíamos plantear un objetivo muy concreto dadas la situación y las cosas como están actualmente excepto el de permanecer pues se produjo una mudanza rosa dijimos primero era nunca más un barrio sin nosotros que fue el lema de la marcha rosa luego fue nos movemos para quedarnos que fue y nos quedamos para movernos que fueron los dos esloganes que utilizamos con la mudanza rosa que fue cuando conseguimos llegar a este acuerdo del que he hablado antes y nos vinimos para acá se organizó además pues como solemos hacerlo pues invitando a todas las personas a todos los colectivos con quienes hemos compartido compartido pues esta aventura de alguna manera o de otra aunque haya sido de manera puntual porque muchas veces hay gente con la que te encuentras un día simplemente con la que colaboras una actividad pero ya te deja te deja algo algo que luego utilizas y te sirve de herramienta para el resto pues fíjate los zapatistas que tenemos que ver nosotros con los zapatistas si es que vivimos muy lejos y tal nunca se sabe pues nunca se sabe de repente el eslogan es un es un es un sampler prácticamente de de pues nunca más un barrio sin nosotros del nunca más un México sin nosotros que utilizaba el ejército zapatista liberación nacional y luego tantas otras cosas que hemos sampleado y adaptado a como hemos podido pues desde eso hasta la gente de la parroquia entre vías hasta los colectivos otros colectivos de barrio otros centros sociales la escuela popular de la prospe las madres unidas contra la droga pues todos aquellos que nos han ido y todas aquellas que nos han ido dejando su impronta a lo largo de estos años o su huella de alguna manera pues con todos y con todas y gracias a la fuerza que que nos aportaron fue cuando fue a lo que fuimos por lo que fuimos capaces de llegar a un acuerdo y y con ellos pues hicimos una fiesta de mudanza siempre todo esto encabezado por los vecinos y vecinas del barrio y luego ahora es miembro del huerto comunitario y que tiene ya 90 años Francisco en el huerto el huerto tiene 3 Francisco es el que tiene 90 y sigue ahí con nosotros y fue un poco el que bueno pues el que leyó la despedida al centro social leyó una parte yo leí otra y y el cerró y nos vinimos para acá y y bueno aquí montamos una buena fiesta tocó Mastreta y bueno digamos una buena hay un vídeo súper chulo lo podéis buscar en facebook de la marcha rosa la verdad es que es muy bonito es un vídeo manjete va a pasar un buen rato todo eso está documentado y en el youtube también claro en el youtube eso es hay un vídeo en el youtube muy gracioso bueno muy gracioso es muy gracioso es de cuando tiraron el anterior edificio que salimos la peña adelante llorando como Magdalena yo no lo he visto así nunca parece un uno de estos un episodio de unos dibujos manga nos caen las lágrimas así como si la verdad que emotivo eso fue una de las tácticas que utilizamos como lo de la pantera rosa nosotros le poníamos nombre a casi todo decíamos hacer una llave de judo era cuando nos venían a pues por ejemplo con el festival de cine social les hicimos una llave de judo nosotros decidimos que para llamar la atención teníamos que lanzar una bengala y la manera de lanzar una bengala sobre esa zona era montar algo que tuviera que tuviera cierta cierto peso cierta cierto impacto pues traer famosillos también nuestros famosillos que tampoco íbamos a traer a los que teníamos a mano pues nos estaba Fernando León claro pero Fernando León era de nuestros famosillos que se enrollaba y Paul Laverty que es el guionista de de Ken Loach y bueno pues gente que se enrollaba muchísimo que al final eran casi parte del colectivo de alguna manera de hecho no solo venían sino que se curraban el festival de cine social es decir todos los contactos los hacíamos a través de Javier Corcuera prácticamente y luego también de Fernando y de Paul bueno había había buena complicidad y entonces pues plantábamos en algunos de los solares unas carpas que nos cedían también y bueno y montábamos el festival de cine la llave de ayudo en que consistía en que claro tú montabas eso y venía la policía municipal y te decía ¿qué hacéis aquí? ¿fuera de aquí? y nosotros decíamos fuera de aquí nada si queréis que no vayamos nos tendríais que sacar y que queréis que la foto sea rodeados además en aquella época estaban pasando heroína en el barrio una zona rodeada de puntos de tráfico de droga y la policía para lo que actúa es para sacar a los vecinos del barrio que hacen un festival de cine aquí lo que tenéis es un problema que tenéis que solucionar en fin no es que lo hiciéramos a posta así porque siempre hemos salido un poco flojos de papeles siempre se nos ha dado mal lo de los permisos lo de los papeles lo de no sé qué era nuestra parte floja pero bueno el resultado era al final ese que ponías les ponías en evidencia llamabas la atención sobre una zona de madrid que estaba abandonada y luego en sí misma la actividad hubo veces mira pusimos la pelota vasca vino este eduardo medina diputado del partido socialista que fue víctima de eta vino gente del carri y vino gente de gesto por la paz me parece que era a discutir sobre la cuestión vasca en mitad de una calle de madrid doscientas o trescientas personas había en ese momento hablando hasta las cuatro de la mañana estuvieron ahí hablando además en un ambiente de respeto absoluto por todas las opciones hasta las tantas se puso el documental de Sintel bueno y los lunes al sol se puso y vinieron trabajadores de Sintel vinieron trabajadores de los astilleros de Asturias que se encontraron de la naval Gijón que se encontraron aquí con los de Sintel y tal y fue un momento fueron momentos de mucha intensidad vinieron pusimos la guerrilla de la memoria que era aquel documental que hizo Javier Corcuera sobre la guerrilla en España y vinieron los guerrilleros y fue también un momento muy duro o sea muy duro era gente que aparte de haber estado en la guerrilla luego había estado en los movimientos vecinales luego había estado y se recono como de alguna manera se reconocían en lo que estábamos haciendo y nosotros claro pues imagínate más anchos que altos y fueron momentos que sirvieron para agrupar mucho se ve bien muy bien en el documental de los de las californias se refiere a negociar y todo la junta creo que es la junta pues eso lo de que venían los municipales aquí no podéis estar pues vamos a ver si podemos estar o no gracias por ver